Buenas noches a todos. No puedo hablar. Ya lo saben que no puedo hablar. Porque si hablas, ¿tienes miedo de alguna represión? No, no, si ya me sancionaron la vez pasada, no pienso hablar de los árbitros. Profesor, preguntarle a Pablo Cordero por Historia de Chivas. Preguntarle acerca del esquema ofensivo. Vimos que tuvo que sacar al Charal Cíceros muy pronto, en el primer tiempo, el cambio del pocho Guzmán. ¿Cómo influye en el plan de juego que usted tenía al arranque del partido? A ver, cambia por característica, pero no por el plan de juego. Porque al tener a Alvarado en una banda y Coel en la otra, es parecido la forma que jugábamos. Por ahí teníamos dos personas más por dentro, con Guzmán y con Alvarado de ese lado. Entonces intentábamos trabajar desde la superioridad para encontrar ahí. Gracias, Fernando. Por favor, tú. De este lado, ¿qué tal? Buenas noches, Brandon Briss para Televisa California. ¿Qué mejorar por parte de Guadalajara, más allá del tema de arbitraje, este comienzo duro, apenas un punto de seis posibles? Trabajar, seguir trabajando. Hay un montón de cosas que corregir en la victoria y en la derrota. Esto recién empieza. Tenemos la seguridad de lo que hacemos y vamos a seguir trabajando para mejorar. ¿Y en qué sería su trabajo después? Lo hablo puertas adentro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De este lado de vos. Gracias. ¿Alguien de Schwarzman, tú ven en el monte y de Cisneros? ¿Hay algún diagnóstico? No, no, todavía no. Mañana lo vamos a evaluar con los médicos y a partir de ahí veremos qué grado de lesión tiene, si tiene alguna lesión. En lo personal, las sensaciones, ya no quiero hablar mucho del tema cancha, tampoco los ámbitos. ¿Perdón, perdón? ¿De qué? Las sensaciones en lo personal de este resultado. A ver, creo que los primeros 25 minutos del partido los jugamos donde queríamos, con las situaciones donde queríamos jugarlo. Después perdimos un poco el control, creo que el gol nos confundió y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Y después hubo grandes momentos del segundo tiempo donde volvimos a lograr esa función que queríamos jugar, tomando más riesgos de lo que era el plan de inicio del partido. Y a partir de eso creo que se equiparó y tuvimos situaciones para poder hasta empatar el partido. Creo que hay una jugada de Ricardo Marín, creo que si no es tiro de esquina, que rebote y después viene el gol de ellos. Entonces, hay situaciones buenas, hay muchas situaciones negativas y trabajaremos para eso y trataremos de seguir mejorando como equipo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.